Zona de peligro Antoine Griezmann Ahí está el principito Griezmann para definir ¡Gol! Un gol que muchos estaban esperando Ahora por delante, ¿sabrán aguantar el resultado? Estaba ya dentro del área grande cuando le pegó Fue fuertísimo y a la derecha del arco A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada ¡Gol! Gracias por ver el video.